Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero El amor que me decías, las cosas que me ofrecías Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querías Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago mía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago mía Si las copas traen consuelo, trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parranda Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago mía Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago mía N Pardon, mi desgracia, las noches las hago mía Apost stukas por la counter Mamá, mi desgracia, las noches las hago mía Gracias por ver el video.